Gracias, Padre mío, por darme la vida. Gracias, Padre mío, por darme la vida. Gracias, Padre mío, por darme la vida. Para así adabarte y glorificarte y pensarte en tu santo nombre. Gracias, Padre mío, por darme la vida. Gracias, Padre mío, por darme la vida. Para así adabarte y glorificarte y pensarte en tu santo nombre. Gracias, Padre mío, por darme la vida. Gracias, Padre mío, por darme la vida. Para así adabarte y glorificarte y encantarte en tu santo nombre. Dios, Padre mío, por darme la vida. 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 Y seguimos con esta alegría, mis hermanos y hermanas. Dios, Padre mío, por darme la vida. 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 Así lo mismo cuidarás de ti, mi Jesucristo nuestro salvador. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los ramos como florecer. Así lo mismo cuidarás de ti, mi Jesucristo nuestro salvador. Gracias Señor por el amor que le dices al alma mía. Mi corazón se quebró y hoy te archivo noche y día. Y en las palmas hermanos, hermanas, con alegría y gozo el Espíritu del nuestro Dios. Gracias Señor por el amor que le dices al alma mía. Gracias Señor por el amor que le dices al alma mía. Mi corazón se quebró y hoy te sigo cada día. Mi corazón se quebró y hoy te sigo noche y día. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Si lo mismo cuidarás de ti, mi Jesucristo nuestro salvador. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Así lo mismo cuidarás de ti, mi Jesucristo nuestro salvador. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Míralas, sabes cómo te alabas, mira los campos como florecer. Para anunciar el Evangelio Dale poder a Israel Para anunciar el Evangelio Ayudaré a predicar Anunciado sus palabras Ayudaré a predicar Anunciado sus palabras Míralas a ver cómo te alabas Míralos cantarán Así lo mismo curarán Y que tu Cristo Nuestra salvación Míralas a ver cómo te alabas Míralas a ver cómo te alabas Míralas a ver cómo te alabas Así lo mismo, curará de ti Y que tu Cristo Nuestra salvación Y esas palmas con júbilo, júbilo nuestro Dios hermanos y hermanas ¡Sí, señor! Por el poder de la tierra y el sol, semejante a mí, señor Por el poder de la tierra y el sol, semejante a mí, señor Por el poder de la tierra y el sol, semejante a mí, señor Por el poder de la tierra y el sol, semejante a mí, señor Señor Jesucristo, no me desarmaré Señor Jesucristo, no me desarmaré En las luchas y en las pruebas, más y más te necesito En las luchas y en las pruebas, más y más te necesito Y nos escucha con esa palma, mis hermanos Cuando estamos contentos y alegres en el pueblo de Jehová ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! Por el poder de la tierra y el sol, semejante a mí, señor Por el poder de la tierra y el sol, semejante a mí, señor Por el poder de la tierra y el sol, semejante a mí, señor Precio de su vida soy, por su sangre me compró Precio de su vida soy, por su sangre me compró Señor Jesucristo, no me desarmaré 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 Si miras hacia atrás, si volvés a pegar, vamos tú en tu pie, al lugar cerca. Si miras hacia atrás, si volvés a pegar, vamos tú en Jesús a lugar celestial. Si miras hacia atrás, si volvés a pegar, vamos tú en Jesús a lugar celestial. Si miras hacia atrás, si volvés a pegar, vamos tú en Jesús a lugar celestial. Si miras hacia atrás, si miras hacia atrás, si volvés a pegar, vamos tú en Jesús a lugar celestial. Júbilo, júbilo, júbilo hermanos y hermanas Música ¿Dónde está el Padre Israel? Su funda es en Perú ¿Dónde está el Padre Israel? Su funda es en Perú Desde allí se rechazará a los hijos diviertes Desde allí se rechazará a los hijos diviertes En Perú, Ciudad del Sol Dónde pone Israel En Perú, Ciudad del Inca Y también Israel Y con las palmas hermanos Saludamos a nuestros hermanos De la transmisión Salud a nuestros hermanos Cristian Música En Perú, Ciudad del Sol Dónde pone Israel En Perú, Ciudad del Sol Dónde pone Israel En Perú, Ciudad del Inca Es también Israel En Perú, Ciudad del Inca Es también Israel Música Un día es de abril memorable Dónde nació Israel Al que él es el hijo del hombre Que restaurará su pueblo Música Vamos con esas palmas hermanos Cristian Música 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 Y cuando estamos gozosos mis hermanos Y esa es la alegría Abuelo de Jehová De nuestro Dios de Israel Música 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 Donde nace el padre Israel Chúcuta es el Perú Donde nace el padre Israel Chúcuta es el Perú Desde allí r зарá A los niños continente Desde allí R estará A los niños continente Bueno hermanos, que la gracia de nuestro Señor Que su risa sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas Que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros Hermanos y hermanas A ver, pregunte al pueblo, ¿cuándo estamos alegres? A ver, ¿cuándo decimos amén, hermanos? ¿Cuándo estamos presentes los hijos de Dios en esta noche? A ver, le hacemos la mano, ¿cuándo decimos amén? Amén, aleluya Como verdaderos hijos de Dios Sigamos cantando al Creador Aquel que nos da nuestra vida Y nos bendice cada día Entonces seguimos con la bendadía Alabando al Creador Júbilo, 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 en el pueblo de Israel A ver, pues a palma Porque Jehová, el Dios, el Dios Señor provides Un hijo Y el Dios Y el Dios Y el Dios Ese es el padre Y el Dios Y el Dios Que se manifieste en esta noche Y que siga prosperando el Espíritu de Dios Jehová, Dios de dioses, entre sus siglos morará Sus ejércitos y signos, entre ellos serán su lugar Jehová, Dios de dioses, entre sus siglos morará Sus ejércitos y signos, entre ellos serán su lugar Pues es, cómo se justificará En un rito con Dios Y cómo será el Dios En un rito con Dios Pues es, cómo se justificará En un rito con Dios Y cómo será el Dios En un rito con Dios Entonces esa fortaleza, el Espíritu de Dios Que esta noche, Señor Tus hijos Tus hijas Dándote gracias Por aquel vida Y nos da A un cierto merecedor De todas las cosas buenas que haces con cada uno, Señor Perdóname a Dios Perdóname a Dios Perdóname a Dios Perdóname a Dios Y nos da Perdóname a Dios Perdóname a Dios Perdóname a Dios Dios de Dios, entre sus hijos morará Sus ejércitos y señores, entre los brazos Cómo se justificará el ofreco de Dios Y cómo será limpio el que hace de morir Cómo se justificará el ofreco de Dios Y cómo será limpio el que hace de morir Alegría, gozo, júbilo en esta noche Entreguemos nuestros corazones, hermanos Dios de Dios, grande y poderoso E inmenso amor, grande y misericordia Y salto con la alegría Bien como tú, Jehová Esperanza mía Mi castillo mío Tú eres mi Dios Yo es mi Dios Yo es mi Dios Todos los que confían en mi amada Y buscaban en la vez Y buscaban en la vez Y el Señor Atlántid Mi pintor Caborado Frít newer Y bot Pietro Caborado 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 Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Con su pluma es seguridad, con tus alas estarán seguros. Con su pluma es seguridad, con tus alas estarán seguros. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. Dice yo a Dios, esperanza mía, mi castillo mío, Dios, en ti confiaré. A tu diésela caerá a tu lado mío y así a tu diésela más a ti no me llegará, más a ti no me llegará, más a ti no me llegará, más a ti no me llegará. Porque el hueso de Jehová va a dormir de morada, malatísimo por tu habitación me guiará. ¿Cuántos alabemos a Jehová? ¿Cuántos queremos? Vivo Israel, dame hermano, nuestras palmas de alegría manifiesten el Señor en cada uno de sus hijos, toca nuestros corazones, quebranzas, devuélvenlos contigo. Porque eres grande, muy grande, y muy lindo de ser alabado en la mujer. Alabaremos a Jehová, alabaremos al Señor, alabaremos a Jehová, alabaremos al Señor. Porque, porque eres grande, porque eres grande. Porque eres grande, porque eres grande. 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 Porque eres grande, y digno de ser alabado, todos los hijos de Israel. Alabaremos a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová. Alabaremos a Jehová, alabaremos al Señor. Porque, porque eres grande, porque eres grande. Un brazo extendido en los monstruos y de grito nos llamo Un brazo extendido en los monstruos y de grito nos llamo Porque él es grande, porque él es grande A lo lejos alguien canta, a lo lejos alguien canta Una alegre canción, una alegre canción A lo lejos alguien canta, a lo lejos alguien canta Una alegre canción, una alegre canción A Jehová, a Israel A Jehová, a Israel Alabemos siempre hermanos, alabemos siempre hermanos A lo lejos alguien canta, a lo lejos alguien canta Una alegre canción, una alegre canción A Jehová, a Israel A Jehová, a Israel Fúbilo en esta noche Costa de Fuebo Lidore ¿Quién como tú? Pueblo salvo de Jehová Lucha Vamos a estar los soldados de Cristo Levantemos las manos, las palmas, la alegría Porque nuestro Dios es digno, es alabado, es alambre Un poquito más De la esperanza De este pueblo grande Para Dios, el pueblo de Dios En Israel yo cantaría Un nuevo himno para Jehová Un nuevo himno para mi Señor En esta noche de mi familia ¡Oíse! En Israel yo cantaría Un nuevo himno para Jehová Un nuevo himno para mi Señor En esta noche de mi familia En esta noche de mi familia ¡Oíse! Jehová Jehová Tu eres de esperanza De este pueblo Pueblo de España Tu eres de esperanza De este pueblo Pueblo de España Unidos Un solo corazón Un solo canto Un solo amor Para el creador Para el creador de nuestra vida Porque Jehová Me enviará Muy pronto De verlo Luchas De una lucha fuerte Que siguen las fortalezas En la lucha fuerte A tu guerreros De una lucha fuerte Que siguen las luchas De una lucha fuerte Porque Jehová Te paar TresOTHER En la luchaнд De una lucha fuerte Que siguen las fortalezas Tú eres la esperanza del pueblo de Israel ¿Quién nos ha desesperado, Jehová? Y agradecido será tu nombre Sobre todas las naciones Porque nos rescataste de las milieblas a la luz Y nos creaste la imagen que semejan a ti, bendito Dios Esa es tu creación, tu pueblo, bendito Dios Te adame y te glorificas Escucha nuestras plegarias Escucha este canto De todos los ojos Como no alabarte Como no glorificarte, bendito Dios Y así, todos juntos Seguimos Seguimos alabando al Creador A ver, cuando decimos amén Más fuerte, como dice, amén Amén Más fuerte, como dice, amén Más fuerte, cuando decimos amén ¡Gracias! 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 ¿Cuándo nos gozamos en la presencia de Dios? ¿Querías? ¿Cuándo nos diga? Sí, señor Fuego está en mi corazón, retomando todo bien Fuego está en mi corazón, retomando todo bien ¿Cuándo nos gozamos en la presencia de Dios? ¿Cuándo nos gozamos en la presencia de Dios? ¿Cuándo nos gozamos en la presencia de Dios? ¡Vamos hermanos Cristian! ¡En tu presencia de Dios! Bautista me, lléname Señor De tu Espíritu Santo Me guíe en tu mente Y así como cordero me alabaré Y en tu presencia yo me gozaré, mi Dios Bautista me, lléname Señor Con tu Espíritu Santo Bautista me, lléname Señor Con tu Espíritu Santo Y así como cordero me salto Y en tu presencia yo me alabaré, mi Dios Y en tu presencia yo me gozaré Porque tu pueblo Señor Está renovando todo mi ser y mi corazón Y así seguimos Porque el Espíritu de Dios Está presto Y esta noche de vigilia A la vez yo escuchando Los juegos de cada uno de vosotros Fúbilo, fúbilo Fúbilo Están los banderitos Como águilas por la ley Fúbilo, fúbilo Yo te amo, mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te amo, mi Señor Yo te amo, mi Jesús, yo te adoro Como las águilas botaré, como correritos saltaré Como las águilas botaré, como correritos saltaré Saltando, saltando, me alabaré Dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando, me alabaré Y dando la vuelta me gozaré Y esas formas A mi hermano Cristian A alegría Y juntos alabamos Y juntos todos Si bien de Israel Yo te amo, mi Jesús, yo te adoro Yo te adoro, mi Jesús Mi Jesús Y como las águilas, y como correritos Y como las águilas, y como correritos Saltando, 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 te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Saltando, danzando, te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Aleluya Y seguimos con la alegría del pueblo de Israel ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bocas! ¡Vamos! 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 Un corazón limpio, un sentido santo, un dentro de tu vida, limpia, toda maldad que hay en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Damos un corazón limpio, un corazón para alabar un desglorificante, verdaderamente. Un corazón limpio, un corazón limpio, un corazón limpio. Por espíritu santo renueve, dentro de ti. Mierda de Dios, tu corazón limpio, tu espíritu santo renueve, dentro de ti. Esconde tu rostro de mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados. Y borra mis maldades, todo lo que hice. Esconde tu rostro de mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados. Y borra mis maldades, todo lo que hice. 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 Gracias por ver el video. 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 Mucho siempre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las palabras, mis hermanos y hermanas, y esa alegría. Maldades que no tiene tu perdón, con gran cara me voy a arrepentir. Ninguno me quiere hablar, ninguno me quiere alegrar. Con lágrimas yo te pido el perdón, mas mis labios no puedes pronunciar. Con lágrimas yo te pido el perdón, mas mis labios no puedes pronunciar. Maldades que no tiene tu perdón, mas mis labios no puedes pronunciar. Música Y el amaré, oh mi Señor, con todo mi corazón, alzaré mis ojos y a ti Señor clamaré. Y el amaré, oh mi Señor, con todo mi corazón, alzaré mis ojos y a ti Señor clamaré. Oh Señor, dame las fuerzas para poder yo soportar, no permitas que desmayes, oh Señor. Oh Señor, dame las fuerzas para poder yo predicar, no permitas que desmayes, oh Señor. Música Pruebas y más pruebas pasaré, oh mi Señor, más con tus mandamientos me apagaré, bendito Dios. Pruebas y pruebas, oh mi Señor, más con tu santa ley me apagaré, bendito Dios. Pruebas y pruebas pasaré, oh mi Señor, con tu santa ley me apagaré, bendito Dios. Pruebas y pruebas, oh mi Señor, más con tu santa ley me apagaré, bendito Dios. Pruebas y pruebas pasaré, oh mi Señor, más con tu santa ley me apagaré, bendito Dios. Oh Señor, oh mi Señor, bien, bendito Dios. Oh Señor, dame las fuerzas para poder yo predicar, no permitas que desmayes, oh Señor. Oh Señor, dame las fuerzas para poder yo predicar, no permitas que desmayes, oh Señor. Bueno hermanos, seguimos con la alegría Y seguimos con esa alegría, o se cansaron Un nuevo hombre vino a la tierra del sol Para recibir un pueblo y pronto volver Y muchos conocieron a aquel hombre Y pocos comprendieron que era el siervo de Jehová Y quiero escuchar con esas palmas Que suenen con esas banderetas Un buen hombre vino a la tierra del sol Para recibir un pueblo y pronto volver Un buen hombre vino a la tierra del sol Para recibir un pueblo y pronto volver Y muchos conocieron a aquel hombre Y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová Y muchos conocieron a aquel hombre Y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová En la escritura En la escritura Dijo el otro señor Jesucristo Que un buen hombre vino a la tierra del sol Para recibir estos diez mandamientos Y muchos conocieron a la tierra del sol Y muchos conocieron a aquel hombre Y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová En la escritura Y dijo Jesucristo Y dijo Jesucristo Que un buen hombre vino a la tierra del sol Y muchos conocieron a aquel hombre En la escritura Y dijo Jesucristo Que un buen hombre vino a la tierra del sol Y muchos conocieron a aquel hombre Y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová Y muchos conocieron a aquel hombre Y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová Y la luz Y la luz Y la luz Y esas palmas, hermanos y hermanas A ver, ¿qué pasó con mi hermano Cristian? Con esas palmas, hermano Cristian A ver, ¿qué pasó con mi hermano Cristian? A ver, ¿qué pasó con mi hermano Cristian? Esta tierra y este cielo que Dios cuida A mí también cuida mi alma el Señor Jehová Yo te quiero Dios mío Yo te adoro mi padre Como padre protector Tú me cuidas cerca de él ¡Júbilo, júbilo, júbilo! ¡Júbilo, júbilo! ¡Vamos, hermanos, hermanas! Esta tierra y este cielo que Dios cuida ¡A mí temprano! A mí temprano Grande padre protector Tú me cuidas del caer Y cuando nos alegramos en el pueblo de Israel Así que a despertarnos, hermanos con esos sueños ¡Júbilo, júbilo, júbilo, júbilo! ¡Júbilo, júbilo, júbilo! A ver, mi hermano Cristian Con esas palmas Tribulaciones Tribulaciones, persecuciones Podrán apartarme de mi Cristo Podrán apartarme de mi Cristo Tribulaciones, persecución Tribulaciones, persecución Señor levanta Mi tribulaciones, persecuciones Y nadie nos podrá apartarnos del amor De nuestro Señor Tribulaciones, persecuciones Tribulaciones, persecuciones Podrán apartarme de mi Cristo Podrán apartarme de mi Cristo Señor, llevan la rachiamuama Jesús, llevan la rachiamuama Mi amor de padre Y mi amor de madre Nadie nos podrá apartarnos del amor De nuestro Señor Mi amor de padre Mi amor de madre Mi amor de padre Podrán apartarme de mi Cristo Podrán apartarme de mi Cristo Podrán apartarme de mi Cristo Aleluya ¡Vamos! 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 Con esa alegría hermano Cristian Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré Para alabarte y para adorarte por la vida que tú me das Para alabarte y para adorarte por la vida que tú me das Por la vida que tú me das ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Tus santos mandamientos llevo grabado en mi corazón Para hablar y predicar tus mandamientos, oh mi señor Y esas palmas con júbilo, júbilo, palmas hermanos hermanos Tus santos mandamientos llevo grabado en mi corazón Tus santos mandamientos llevo grabado en mi corazón Para hablar y predicar en tu nombre, oh mi señor Para hablar y predicar en tu nombre, oh mi señor ¡Aleluya! Tus santos, espíritu, que nos sellaste ese corazón Es el que clama, es el que flora tu perdón, oh mi señor Tus santos, espíritu, que nos sellaste ese corazón Que nos sellaste ese corazón Tus santos, espíritu, que nos sellaste ese corazón Es el que clama, es el que flora tu perdón, oh mi señor Es el que clama, es el que flora tu perdón, oh mi señor Tu perdón, oh mi señor Es el que clama, es el que flora tu perdón, oh mi señor Estas palmas hermanos, fuerza hermanos, cristian Viviendo en el campo, al lado a mi señor La bronca a la tierra, yo le canto a mi Dios Viviendo en el campo, al lado a mi señor La bronca a la tierra, yo le canto a mi Dios Ay Dios de los dioses, de principio y del fin Ay Dios de los dioses, principio y del fin Viviendo en el campo, al lado a mi señor Labrando la tierra, yo le canto a mi Dios Ay Dios de los dioses, de principio y del fin Recorrendo el mundo, camino bajo el sol Buscando yo la paz y el amor de Dios Recorrendo el mundo, camino bajo el sol Buscando yo la paz y el amor de Dios Solo pude encontrar, madres de sus cuaguas Me va llorando, buscando solo paz Solo pude encontrar, hombres afligidos Sin Dios y sin amor, viven en la tierra Por eso el maestro, nuestro padre Israel Siempre nos enseñó y siempre nos dijo Hagamos la caridad de obra bien social Ayuden al pobre, así va del Señor Vamos con esas palmas, hermano Cristian Hoy es el maestro, nuestro padre Israel Siempre nos enseñó y siempre nos dijo Por eso el maestro, nuestro padre Israel Siempre nos enseñó y siempre nos dijo Hagan la caridad, obras de bien social Ayuden al pobre, así va del Señor Hagan la caridad, obras de bien social Ayuden al pobre, así va del Señor Si vives muy tristes, buscas esperanza y no has encontrado Aquí viviremos juntos como hermanos Alabando al Señor Juntos al Rey y Jonás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!